Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a explicar un poco con lo que tenía en el último video. Lunes y martes fueron los días que ya pasaron. El miércoles en realidad me cerrarían los dos saplings. Yo redondeo para abajo, prefiero porque si llega a pasar un cuervo o X razón me olvidé regar, normalmente no va a dar la cantidad de L necesarios, entonces redondeo para abajo. Prefiero siempre para abajo y no redondear para arriba. Si da más, obviamente mejor. Entonces este miércoles tendría unos 400 por los dos saplings, que serían 250 cada uno. En realidad serían 500, pero vuelvo a repetir que bajaría por si me olvidé regar o si cayó algún cuervo. Con esos 400 voy a comprar dos pot porque voy a comprar dos saplings más y voy a comprar un poquito de agua para tener. Entonces ya gasté los del miércoles. El jueves me cerrarían las otras dos saplings que también tengo. De nuevo vuelvo a redondear para abajo y lo que voy a hacer es repetir lo mismo, pero en vez de comprar un agua voy a comprar un sapling. Entonces los dos pot para las dos saplings y un sapling demás. Este ya me sobra. Y el viernes lo que pasaría es que me cerraría la mama, que de nuevo me da 850, supongamos que por olvidarme de regar o porque cayó algún cuervo me da 800. Voy a comprar tres pot para la nueva mama que voy a comprar, para dos saplings y voy a comprar un pot más para que tener, para tener, para guardarlo y dos saplings más. Entonces ya tengo cuatro saplings porque en realidad todavía no terminaron de liquidarse los anteriores. Voy a tener los cuatro saplings y tres pot que me sobran. Y al final de la semana voy a tener cinco saplings de sobra y tres pot. Obviamente, ¡uy! Obviamente cuando cierre todo esto voy a tener que ir renovando, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!